Aquí estamos una semana más, en la semana treste, de haber plantado las tomateras. Ya veis qué cantidad de tomates que tenemos. Este año hay un problema, de que ha llovido muy poco y hay mucho sol. Entonces desde enero ha llovido dos veces y media horita, que prácticamente no ha llovido nada desde enero. Entonces como calienta tanto el sol, el problema que tenemos es que se recalienta mucho el tomate por dentro. Se recalienta mucho por dentro el tomate y por la parte de arriba le sale como el blanquino hecho este. Este blanquinucho se pone duro. Por la parte de abajo está bien, pero por la parte de arriba se pone duro. Entonces el tomate este año tendría que haberlo tapado un poco, haberle puesto media sombra y estaría más protegido del sol. Porque junio, julio y no espera agosto, con una temperatura de 34-35 grados. Hasta 38 grados ya marcado. La verdad que eso no va bien para nada. Y menos si no llueve por la noche, porque si llueve por el día lo que hace es perjudicarle más todavía. Lo que tenemos, la parte de arriba, el tomate está estupendo, pero la parte de arriba se queda blanquinucho. Es lo que le calienta el sol y se llega a poner duro. Aquí tenemos otro, estas manchas, pues llega a ponerse hasta como una corteza. No es que el tomate se ponga malo, pero no es bueno. Aquí lo tenemos, mira, mira, el tomate. Por dentro lo abres, está bien, pero por fuera, de lo que se ha llegado a calentar, se arruga incluso. Aquí tenemos otro, y algunos más por ahí que hay. Así que vamos a recoger los tomates, a ver lo que sacamos. Y para conserva, ya que tenemos tantos. Bueno, por aquí estamos siguiendo con los tomates. Fíjate que ya hemos cogido una caja y vamos a llenar otra. Así que esta tarde tenemos faena. Para hacer las conservas. Son unos tomates muy buenos de conserva. Todo es jugo y carne. Todo es jugo y carne, muy bueno. Moranes. Cada año los plantamos. Son tomates tigres. Ahí está, mira. Ternito, ternito. Ya está ahí liándome la perra algo. Como siempre. Va a ser un agujero que me caigo y todo. Pasen trampas. Mírala, mírala, mírala. Lara, ya estás liándola, ¿no? Mira cómo tiene el óxico. La verdad que es que le a gusto coger los tomates, ¿sí? Estos tomates están bonitos. Yo los suelo cortarlos, pero bueno, como estoy yo solo ahora mismo, pues solo tengo dos manos, la verdad. Y entonces no puedo coger la tijera, la cámara y el tomate. Así que, bueno, vamos a cortar y vamos a seguir cogiendo, luego se los enseñamos. Bueno, aquí tenemos dos cajitas bien apañadas. Y estos son los de conserva. Los vamos a hacer en conserva. A guardar. Y luego, pues cogeremos unos cuantos de tomates para colgarlos. También para guardar para el invierno. Así que vamos a llevar estos para abajo. Y luego buscaremos los de colgar. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra sala de entretenimiento. Como he dicho muchas veces, yo aquí me entretengo, hago y deshago. Y es mi hobby. Otra cosa no será, pero entretenerme y aburrirme no aburro. Aquí tenemos lo que hemos sacado hoy. Una cajita de tomates para el invierno. Los colgaremos. Estos, la verdad que no sé de dónde son. Y aquí tenemos los tomates de colgar mallorquinos. Se diferencian en las rayitas estas que tienen. La verdad que es la primera vez que los cojo. Y me gustan mucho. Me gustan mucho. Así que, de momento, el color es bueno. Luego ya veremos lo que aguantan. Dicen que lo que aguantan son los mejores para el invierno. Aquí tenemos una calabaza o calabacín. No sé lo que es, porque me lo han regalado. Así que, la hoja es lo mismo que el calabacín. Pero, ni lo sé yo, ni lo sabe el que lo ha plantado. Luego ya, a la hora de abrirlo, ya lo veremos. Aquí tenemos unos calabacines que hemos cogido también. Que ya, prácticamente, ya son los últimos. Ya la planta, ya no puede dar más de decir. Y aquí tenemos, los tomates de conserva. Esto lo vamos a pelar. Y al bote. Para guardar. Porque la verdad que todo no te lo puedes comer. Como todo sale a la misma vez. Pues hay que ir conservando. Aquí he cogido un pimiento. Que este pimiento va a ser para mediodía. Una ensaladita. Así que vamos a abrir. La calabaza o el calabacín. A ver lo que es. Venga. Bueno, vamos a abrirlo. Y a ver lo que es. La verdad que. Esto. Es más difícil de lo que parecía. No tiene pinta. Le he calado así. La verdad. No tiene pinta. Ahí lo tenemos. Yo creo que esto. Tiene pinta de calabaza. Sí que es una calabaza. Tiene las pipas muy gordas y oscuras. Pues ya está. Ahí está. Como no lo sabíamos. Ni lo sabía el que me lo ha regalado. La manera de saberlo es. Abrirlo. Así que. A cocinarlo. Bueno. Vamos a quitarle. Lo que son las pipas. Y las guardaremos. Para el año que viene. Así que con una cucharita. Ahí. Le sacamos las pipas. Ahí la tenemos. Lempita. Y así por la otra. Pues igual. Las dejaremos bien. Que se sequen. Para que no se nos estropeen. Que luego. Si las guardamos. Húmedas. Saben lo que nos pasa. Nos cría el moho. Y las tenemos que tirar. Bueno. Pues ahí las tenemos. Bueno. Pues cogeremos las pipas. Yo las cojo. Y las pongo en un papel de periódico. Ahí está. Y las dejaremos secar. Una semana. Dos semanas. O tres. El tiempo que sea necesario. Tampoco tienen que estar al sol. Solo tienen que estar. En un sitio. Aireado. Bien aireado. Que las ponemos. Que las ponemos. Que las queremos dejar un poquito el sol. Las dejamos un poco el sol. Pero no todos los días. Las extendemos. Y las tendrías. Ahí. Que no vaya a salir el moho. Y las cogemos. Y las cogemos. Y las ponemos. En cualquier sitio. Donde tenga. Ventilación. Yo en este caso. Pues. Como tengo sitio. Pues las dejo aquí. Y aquí ya se quedan bien. Ahí tienen luz. Y tienen aire. Y ahora vamos a coger estos tomatitos mallorquinos. Y. Vamos a hacer. Para colgarlos. Vamos a coger los. Tomatitos estos mallorquinos. Y vamos a hacerle. Aquí. Un nudito. Ahí. Y ya lo vamos cogiendo todos. De uno en uno. Y nos los vamos. Anudando. ¿Ves? Que se le va dando la vuertelita. Y se va anudando. Uno de estos va muy rápido. Y hoy que tengo ayuda. Más todavía. Porque. Cuando uno tiene que firmar. Tiene que coger el tomate. Tiene que cortarlo. Malamente. Simple y fallo. Ahí. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y ahí está. Bueno. Para que lo veáis. Ahí lo tenemos colgado. Más o menos de cada 20 tomates. Se van. Colgando. Y ya está. En lo que hay. Bueno. Pues. Nos vemos la semana que viene. Y hasta la próxima. Me ha. Vamos.